Vamos al caso que nos interesa. Estamos hablando del caso Cursats. Atención, la Audiencia Provincial ha reservado un total de 148 sesiones para resolver este caso, 24 acusados. Los dos policías que investigaron el caso están siendo también acusados. El juez y el fiscal imputados. ¿Cuál es el poder de este gurú de la noche que tiene de alguna forma comprado el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad en Mallorca? Atención, veíamos el padrino, pero tenemos un padrino en Mallorca, el señor Cursats. Y para hablar de nuestro tema tenemos a nuestra querida Teresa Agüelles, que es abogada, muy conocida por todos ustedes, que lo está llevando y que lo primero que le voy a preguntar es que nos haga un pequeño resumen de este caso, para luego ya profundizar. Teresa. Yo voy a abundar en la parte que a mí me concierne, que soy la abogada, en este caso, de un empresario de la noche, digamos en clara competencia al señor Cursats. Y Cursats a lo que se dedica es básicamente a la extorsión, a la coacción y a las amenazadas para quedarse con los locales que le interesaban, que eran los de mi cliente. ¿Cómo lo tratan de llevar a cabo? ¿Cómo lo materializan? Pues bien, a diversas acciones, en el ayuntamiento, en la zona de Calviá, que es donde tienen los locales, en la zona de Magaluf, donde tiene el señor Cursats, la famosa discoteca BCM, y los aledaños de la plaza de las Piciosas, que son de mi cliente. Poniendo vallas ilegales para impedir el paso a la plaza donde mi cliente tiene los locales, poniendo carne muerta en los locales para que los clientes no entren, mandando continuas inspecciones de amigos suyos de la policía local a los que tiene comprados para poner sanciones o para no multarle a él, en fin, a las tiqueteras y tiqueteros, empujones, peleas, amenazas, en fin, como funciona, imaginaros, que es aterrizar en Sicilia, en la época, o en Nápoles, en la época de la Camorra, pues efectivamente. Y encima esta gente, que se ha creído que es absolutamente impune, se ha pensado que lo que pasa en Mallorca se queda en Mallorca. Y precisamente mi cliente a mí me contrata un poco con este, también con este segundo, digamos, esta segunda intención, que lo que pasa en Mallorca también sepa la gente que no está en Mallorca qué está sucediendo allí. Y yo me gustaría, pues, desde ese punto de vista, y como tú adelantabas, Jesús, poner de manifiesto cómo es posible que el mundo, en este caso, el mundo institucional, el mundo de la justicia, esté mangas por hombro, escasamente a una hora de avión, de vuelo desde Madrid. Nos encontramos, primero, con el fiscal y el juez instructor, que han hecho una instrucción, bajo mi prisma, absolutamente encomiable, nos los encontramos que ya no están en activo. Uno está de baja por depresión y el otro ha dejado completamente su carrera judicial después de 30 años en ejercicio y están imputados, investigados. Ahora os diré en qué. Por otra parte, los altos mandos de la unidad de blanqueo de la Brigada de la Policía Nacional están también sin empleo ni sueldo suspendidos. Bien, nos encontramos con que, 10 días antes del juicio, el fiscal Carrau, que es el fiscal anticorrupción, que depende directamente del fiscal Luzón, del fiscal jefe de Madrid, modifica las conclusiones, modifica el escrito de acusación, fuera completamente de lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal, porque lo hace en un momento extemporáneo donde nadie lo puede hacer, y decide suprimir 25 páginas de su escrito de acusación, desimputa completamente a 7 personas y más de 50 testigos, vacía su escrito de acusación, de tal manera que lo deja en nada. Entre ellos, suprime el delito de cohecho, que estaba más que acreditado con las escuchas, los regalos a funcionarios, dádivas, escuchas de teléfono, ratificaciones de más de 100 testigos en la fase de destrucción, en fin, todo esto más que acreditado, él lo suprime, igual que suprime las coacciones, las deja, pero no señala a continuación condena ninguna, es decir, lo que hace es una especie de atrecho y una especie de burla para los otros, los abogados de la acusación, que no entendemos nada, e intentan, del modo que sea, todas las defensas, que en realidad somos tres abogados en la acusación particular y 17 defensas, y el fiscal, que en opinión de mi cliente, dijo el otro día en Televisión Española, el mejor abogado que tiene el señor Cursac es el fiscal, tenemos un fiscal que verdaderamente es vergonzoso, el fiscal Carrao, y tengo que decir que la semana que viene yo voy a poner una querella contra él y contra su compañero Rad por su omisión del deber de perseguir delitos, es decir, no es posible que estos delitos, que en instrucción y dentro del trámite de su calificación, de que el fiscal primero, fiscal Miguel Ángel Subirán, es el que hizo un largo y extenso escrito de acusación que fue ratificado a continuación por Carrao, que era su superior, lo ratificó en dos ocasiones y que nos encontremos con que a diez días antes del juicio queda tan insignificante la acusación que mi cliente, mi cliente, afectado por todos estos problemas, desaparece la extorsión, desaparecen las amenazas que no sabemos dónde están, desaparece todo y nos encontramos que todo el juicio respecto a mi cliente, simplemente la puesta de una valla, todo lo demás desaparece y simplemente nos dejan la prevaricación administrativa, tampoco nos sacan de la calificación la prevaricación urbanística, nos sacan todo y nos dejan esas dos cosas, evidentemente, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues que lo siguiente que quieren hacer es tratar de intimidarme a mí. Pues eso es lo que te quería preguntar, porque claro, viendo las circunstancias que tenemos aquí, Teresa, son muy importantes, estamos viendo un fiscal que actúa de la forma que está actuando, un juez instructor que no tiene palabras, un tipo que de alguna forma tiene una guardia petroiana que está dentro de los cuerpos de seguridad de Estado, de hecho, los dos policías que empezaron la investigación están imputados y hay otros ocho policías locales que también están imputados, claro, estás metiéndote casi en la boca del lobo en el sentido que te estás metiendo ante un tipo que maneja no solo a la policía, sino que a la fiscalía y los jueces. Soir también, mira, perdóname Jesús, aparte de que tengas amenazas, no te has puesto algún tipo de seguridad porque puede pasar cualquier cosa. Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí, yo el otro día le dije al señor Cursac, porque hubo un incidente con él en la calle, que gracias a su abogado y amigo Enrique Molina, bueno, pues se dirimió fácilmente, pero yo le dije al señor Cursac, yo estoy trabajando, o sea, yo no es un tema personal contra usted, es una cuestión directamente de un trabajo que yo estoy trabajando de una forma tan loable como lo está haciendo su abogado y punto. Lo que ya está pasando con las instituciones, es decir, que defenestren directamente a un juez instructor, a un fiscal de baja, que le han estado amenazando, que les han pintado pistolas, que han quemado el coche, que efectivamente se han comportado como la verdadera mafia, que a un testigo protegido le han dado una paliza, le han condenado al señor rumano que le dio la paliza, que también tenía otra búsqueda por una violación de una mujer, que se confirma la sanción, la condena en el Supremo, y que el fiscal Carrao pida el indulto para este rumano, para este sicario, ya, bueno, pues hace que nos tengamos que llevar las manos a la cabeza y pensemos qué está pasando en este país. Teresa, tenemos aquí a don José Antonio Vera y a don Juan Pablo Polvorinos, que van a hacerle diferentes preguntas. Sí, Teresa, yo te quería preguntar, has comentado el tema de que le vas a interponer una demanda al fiscal, pero la experiencia tuya como persona que trabaja en el ámbito de la justicia no te lleva a pensar que realmente ese tipo de iniciativas contra fiscales, jueces, al final, nunca van a ningún lado, nunca prosperan, porque parece que como si hubiese algún tipo de, no sé, de mano negra. No, no de mano negra, pero, en fin, el ámbito corporativo siempre está por encima de otras cuestiones y al final es casi imposible que a un fiscal o a un juez por una cuestión, vamos, ahí tiene usted el caso del expresidente del Barcelona, que estuvo casi dos años, ¿no?, en la cárcel. Sandro Rosel, que ha mirado por todos los ámbitos y todos los caminos para interponer una demanda contra la juez que le tuvo. Sí, de acuerdo, José Antonio, es un verdadero escándalo, que es verdad que no hay jurisprudencia, tenemos las bases de datos de jurisprudencia vacías de sentencias condenatorias contra fiscales y muy pocas contra jueces por prevaricación, pero es verdad que es que aquí... ¿Hay algún caso que conozcas de una sentencia condenatoria contra un fiscal por una prevaricación en su trabajo? Bueno, realmente, ellos, los fiscales no prevarican, pueden inducir a la prevaricación de un juez, pero sí que es verdad que hay un delito que se contempla en el Código Penal, que es el delito de perseguir... la omisión del deber de perseguir delitos, que es lo que, a mi modo de entender, ha hecho el fiscal Carrao, en este caso concreto, y yo no sé dónde llegará. Yo os puedo decir que voy a interponer esa querella, voy a dar traslado al señor Luzón por si acaso no se ha enterado, y yo necesitaré que por el TSJ, porque esto se interpone el TSJ de Palma de Mallorca, se nos dé al menos una motivación de por qué sí y por qué no. Yo lo que trato es de que efectivamente se produzca este clamor popular, que la gente sepa y que la gente conozca que se acerque cómo está la justicia al pueblo, que lo conozca la gente de a pie. Hay una justicia distinta para el Poderoso, hay una justicia diferente, yo lo estoy ahora viviendo con verdadero desagrado, durante el día de hoy el tribunal ha dado traslado al Colegio de Abogados de Madrid de una foto, bueno, una pequeña publicación que hago en mi Instagram privado, donde directamente, con una captura, el juicio es público, se emite el vídeo todos los días de juicio de las sesiones sin streaming, simplemente con una captura hago una reflexión en alto, que digo que durante 26 años viviendo de lo que vivo, de mi profesión como abogada, veo muchos casos de injusticia, pero verdaderamente en el caso Cursac hay otras personas que estando en el banquillo deberían de sentarse en el banquillo de los acusados. Pues bien, lo que hacen al inicio del juicio es llevar esto, una fotocopia inmediatamente absolutamente manipulada, porque hay tres fotografías, aportan una, y tratan de que me sancionen, sin haberlo visto el fiscal siquiera de qué se trataba, ni conociendo las circunstancias, ni a quién me refería yo, el fiscal inmediatamente solicitó al tribunal una sanción para mí, una sanción no, dos sanciones. A lo que la oposición que yo pude hacer es, señoría, no estamos, yo fuera de este foro, en mi vida particular también opino, es un juicio público, es un juicio con interés público, porque se está divulgando en streaming, se está emitiendo todos los días, y yo tengo derecho a opinar, no me estoy refiriendo a ningún abogado de los que están aquí sentados, me estoy refiriendo al fiscal, a quien anuncio una querella por este delito, inmediatamente me corta la magistrada presidenta y me dice, no vamos a tolerar que el señor fiscal de alguna forma se pueda ver intimidado o presionado por los anuncios de una querella, a lo cual yo tuve que oponer un argumento, y es, ustedes me han pedido una explicación, como ustedes hacen la policía de estrados, de algo que pueda pasar en el proceso, pero fuera de lo que pase en un proceso, en mi casa, escribiendo en mi Instagram, etc., ustedes no se pueden meter, será el colegio de abogados quien podrá, en algún caso, y si algún abogado se da por aludido, interponerme la oportuna denuncia. Pero haciendo este comentario que hago, con una fotografía de un juicio público, que como digo, es una captura de un vídeo público, que se emite todos los días, y demás, que un fiscal, sin saber a lo que estoy, no se me había dado el traslado para poder invocar mis derechos, ni nada, directamente el fiscal pide que se me sancionen, que me quemen, como si fuera la Plaza Mayor, por bruja, casi, como si fuera la Inquisición. Desde el primer día estoy sufriendo, de verdad os lo tengo que decir, me siento absolutamente intimidada y amenazada, y es más, lo que sí puede decir es, la que se siente intimidada, señora magistrada, soy yo, y necesito un receso, porque sí me estoy viendo. ¿Cómo se llama la magistrada? Se llama Samanta, Samanta, Rocío y Gloria. Tengo que decir que estoy contenta, gracias a Dios, es un tribunal de mujeres que, mira, Galeacho, en el cierre digital, es verdad que se refiere a ellas como personas, él las conoce, personas impenetrables, fuertes, yo creo que sí, yo creo que sí, han hecho bien, han dado traslado al colegio de abogados, que es lo que tienen que hacer, y creo que es muy difícil, de verdad, presidir un tribunal como estos, sin inferencias, con tantos acusados, menos de los que deberían de ser, por desgracia, gracias a, entre comillas, lo de las gracias, al fiscal que tenemos. Teresa, vamos a dejar una última pregunta al señor Polugrino. Señor Polugrino, un tipo que lanza animales muertos contra el contrario, que manda sicarios, que tiene media policía de palma comprada, que la policía que destruye en el caso están imputados, el fiscal, pues, de esa forma como está. ¿Se acuerda usted del título de esta película? ¿El Padrino? El Padrino, ¿no? Sí, bueno, no hay... El Padrino Cusat en Mallorca, ¿no? Y no solo. Yo lo que sí que quería preguntarle a Teresa, dado que estamos ante un caso de corrupción que toca con el poder político, que tiene también relación con la institución de la policía, etcétera, ¿cómo le han presionado a usted, Teresa, y por dónde le han venido las presiones que usted ha sufrido? Pues desde el primer día, el diario Última Hora, que sabemos que es el diario afín al señor Cursac, porque en mi opinión parece ser que lo subvenciona a él, todas son noticias manipuladas, absolutamente fabuladas o exageradas, ya de momento ilustran una de las portadas con el señor Enrique Molina, abogado del señor Cursac, y conmigo, como si estuviéramos de verdad en la serie de Mujer con Aroma de Café, simplemente toman una captura de cuando le voy a dar dos besos, como si le fuese a dar un morreo, de cómo se saluda a esta abogada, al resto de los abogados, o sea, jugamos con ese componente machista, dejando en mal lugar a una mujer, que lo que va a hacer es defender, y con mucha, tengo que decir, con mucha valentía y con mucho orgullo, y por qué no es fácil enfrentarme a 17 defensas y a este señor fiscal, prácticamente yo sola, y que, bueno, pues que todo empieza como a modo de burla, ¿no? Pues insultos, esto que os conté el otro día, el encontrarme con el acecho de un fiscal que, no sé, si me lo encuentro por los pasillos a solas, se me pone mala cara, en fin, afortunadamente, como yo digo, yo hice la mili en el infierno y no me toca de primeras el verme con gente así, ya tuve otro padrino, que fue el señor Ruiz Mateos, al que tuve que sufrir muchos años, y a sus hijos, y bueno, pues soy una combatiente, un soldado que va a la guerra, hace su trabajo y vuelve, ¿no? Que ojalá, pues fuesen de otra, no juegan limpio al final, no juegan limpio, y la pena que te encuentras es que todos pensamos que la justicia existe, pues señores, tengo que decir que la justicia, ojalá, ojalá se materialice como yo quisiera. Pues ojalá, Teresa, que la justicia exista, la verdad que con esas condiciones lo ponemos en duda, pero desde aquí te felicitamos porque te estás comportando, como tú has dicho, como una auténtica guerrera de la resistencia. Teresa Bueyes, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo, y seguiremos informando de como a este caso. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí con vosotros informándoos también del caso.